Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El apuesto actor Alili Brahim Zeyan, quien dio vida al personaje de Yaman en la serie Emanet, que se emitió en el canal 7 como una serie diaria, ha alcanzado una gran base de admiradores en muy poco tiempo. Alili Brahim Zeyan, seguido con gran interés por sus fans, fue el invitado del espectáculo de Arman Alayan. La famosa actriz llamó la atención con sus respuestas honestas a las preguntas que le hicieron. El apuesto actor Alili Brahim Zeyan, que brilla con la serie de televisión Emanet, fue el invitado del programa de YouTube de Arman Alayan. Alili Brahim Zeyan, quien hizo declaraciones sorprendentes, dijo, es, normal, decir que no puedo prescindir de Internet. La gente conocía su lugar, sabían de qué hablar, sabían dónde sentarse. Pero ahora que ha aparecido, Internet, realmente me ha abierto mucha corrupción, señaló con su respuesta. Es, normal, decir que no puedo vivir sin Internet. Respondiendo a la pregunta, Alili Brahim Zeyan dijo, ¿Existió Internet hasta hoy? Se leían mucho los libros, se pasaba mucho tiempo con la familia, el intercambio cultural era mucho más. Así que la gente conocía su lugar, sabían de qué hablar, sabían dónde. Para sentarse y pararse. Pero ahora, en realidad, abrió mucha corrupción para mí cuando llegó Internet. Tengo nietos, con tabletas y teléfonos. Estaba jugando en la calle, esto enriqueció nuestra infancia. Imaginación, enriquece tu infancia. Él sabe grande y pequeño. Pero cuando lo miras ahora, todo está en la tableta. Por ejemplo, nos levantábamos cuando entraba el mayor en la habitación. Ahora las posiciones de los niños para sentarse son diferentes, están en la tableta de alguna manera. Ni siquiera son conscientes de lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo con Alili Brahim Zeyan? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.